Pieter Bruegel el Viejo. Subida al Calvario. En la presente obra, el artista holandés Pieter Bruegel representa la subida al Calvario. Se trata de una abigarrada composición en la que aparecen representados más de 500 personajes. Aparentemente parece que toda esta muchedumbre esté dispuesta sin orden y concierto, pero sin embargo, si se estudia la obra detalladamente, se puede advertir una estructura compositiva basada en líneas diagonales que convergen en el centro, donde aparece representado Cristo caído, sin apenas fuerzas para llevar la cruz. Alrededor de la figura de Cristo aparece un numeroso cortejo, mientras los soldados de casacas rojas esparcidos por toda la composición intentan poner disciplina entre tal cantidad de personas. En segundo plano, hacia la izquierda, se puede distinguir a Simón Cireneo, quien es obligado por los soldados para que ayude a Cristo a llevar a la cruz. A la derecha y en primer plano, se puede ver un grupo de figuras de mayor dimensión que el resto. Se trata de la Virgen María consolada por San Juan y por las santas mujeres. Detrás, se aprecia una carreta cruzando un arroyo con los dos ladrones que también van a ser crucificados, confortados por frailes. En el fondo de la composición, a la derecha, aparece el Gólgota, lugar donde será crucificado Cristo. Un grupo de curiosos que forma un círculo perfecto, contempla cómo se levantan las cruces. Notas. 1. Al fondo, en el extremo superior derecho, aparecen las cruces ya levantadas sobre la colina del Gólgota. Allí el cielo se ha oscurecido y varios cuervos sobrevuelan la zona. 2. Bruegel representa a la Virgen María llena de dolor. La Virgen tiene la cabeza aladeada hacia la izquierda, conduciendo la mirada del espectador directamente a la imagen de Cristo en el centro de la composición.